Hola, ¿qué tal? Soy Pedro González y participo en la 5ª Expo Fotoespectáculos. Para mí participar en la 5ª Expo Fotoespectáculos es un gusto, ya que habíamos participado en la edición anterior y ver el trabajo de todos los compañeros. En esta vamos a ver trabajos de más compañeros, que es un gusto ver el trabajo que están mostrando. Para mí la fuente de espectáculos es esa capacidad que pueda uno resolver el trabajo de iluminación de las artes escénicas, que es muy diverso y muy interesante el trabajo de los iluminadores. Esa parte de iluminación es la que nutre al fotógrafo y es el quehacer de todos los compañeros que han logrado en esta 5ª Expo Fotoespectáculos un trabajo muy, muy agradable a resaltar y mostrar. En esta fotografía apreciamos al cantautor Luis Eduardo Aote. Elegí mostrar esta fotografía porque me agrada la iluminación lograda durante su presentación, ya que es la materia prima para lograr buenas fotografías. La labor de los iluminadores de los foros es muy importante, a quienes envío un saludo. A Aote tuve la oportunidad de retratar en varias ocasiones y lamentamos su pérdida. Deseo enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Cristina Narea, guitarrista y coros de la agrupación. Pues quisiera agradecer a los organizadores que han hecho una labor en estos días tan difíciles y lo va a disfrutar toda la gente que en línea van a apreciar la 5ª Expo Fotoespectáculos. Y a los compañeros, pues bueno, un fuerte abrazo. Esperamos verlos pronto en estas coberturas que todo el mundo extraña.